Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea, bendeciré al Señor. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo fervor las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 14 de marzo. Además, te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por nuestros papás, vivos o difuntos. Escribe sus nombres en los comentarios y le vamos a pedir a Dios nuestro Señor por esos seres tan maravillosos que tantos sacrificios hicieron por ti. Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a tus profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos revelado contra él y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 78, vamos a cantar jubilosos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. ¿Todos? No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Todos, no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo, con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias por siempre. Y de generación en generación, te alabaremos. Todos, no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Ven, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante, en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, Feligrés Digital. Estamos comenzando una semana, y yo te pregunto, ¿y tú quieres estar en las manos de Dios? Si es así, por favor, pon unas manitas en los comentarios. Todos aquellos que quieran, en esta semana, ser cuidados por la mano de nuestro Señor. Amén. Ahora sí, querido hermano y hermana, en la aclamación antes del Evangelio, hemos escuchado, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Te voy a compartir un pequeño secreto. Cuando yo estoy triste, con angustia, preocupado, o con algo en el corazón, me gusta mucho leer los santos evangelios. En especial, mi favorito, que es el Evangelio de Mateo. Porque a pesar de mis tristezas, en ese santo evangelio, alcanzo a escuchar a Jesús, y me pongo muy contento. Por eso, me gusta afirmar que las palabras del Señor son espíritu y vida. El día de mañana, cuando tú te sientas triste, en vez de ponerte a llorar, o a acostarte en tu cuarto, o a quejarte con las vecinas, abre tu Biblia y escucha a Jesús. Estoy seguro que sus palabras te van a dar vida, que vas a estar más tranquilo y muchísimo más feliz. Si tú estás dispuesto a intentar que la palabra, la vida, el espíritu de vida, contenido en la Biblia, esté en tu vida y en la de tu familia, pon el emoji de un libro en los comentarios. Amén. Ahora sí, pasando al santo evangelio, escuchamos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Qué bonitos nos vamos a ver si nosotros nos confesamos y pedimos el perdón de Dios. Pero no somos capaces de perdonar. Hipócritas, si realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios, perdona. Así como tu Padre Celestial te perdona a ti mismo tus pecados. Amén. También dice, no juzguen y no serán juzgados. Hermanos, si quieres que Dios te trate con misericordia, con amor, con ternura, con deferencia, entonces no juzgues a los demás, porque si tú juzgas a los otros, de la misma manera vas a ser juzgado. Y a nadie nos gusta que nos juzguen. Amén. No condenen y no serán condenados. Hace unos días, un joven llegó a mi parroquia llorando. La verdad, yo pensé que algo muy malo le pasaba. Y es así. Dentro de su propia familia, le condenaron, le dijeron esto, aquello y lo otro. Lo mandaron al infierno. Hermano y hermana, no se vale. Este joven hasta viene a la iglesia, está en el coro. Y sí, se equivocó. Pero su familia no tenía derecho a condenarlo. No tenía derecho a mandarlo al infierno. Eso no está bien. Por favor, nunca condenes y no serás condenado. Además, dice Jesús, perdonen y serán perdonados. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, empieza perdonando a las personas que te han ofendido. Dios te quiere perdonar. Pero Dios quiere también que perdones a los otros, que no vivas con resentimiento, sino que vivas confiando en la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escuchamos también que se nos dicen, den y se les dará. Hermanos y hermanas, hay muchas personas que tenemos la mano levantada para pedir, pedir, pedir. Y queremos que todo mundo nos dé, nos regale, que nos traten bien. Pero para eso, hermano, se necesita que tú también des. Y si me dices, padre, yo no tengo nada para dar, estás mintiendo. Porque puedes regalar una sonrisa, puedes regalar un abrazo, puedes regalar palabras bonitas, puedes regalar bendiciones, puedes regalar buenos deseos, puedes aconsejar. Fíjate, en mi pueblo hay un señor que se llama Don Fruto. Ya es un abuelito muy mayor, pero él era carpintero, al estilo de San José, con sus herramientas de madera, su torno de madera, todo muy antiguo, muy rústico. Pero lo bonito de él era su corazón, su espíritu, porque siendo carpintero, enseñaba a los demás su oficio. Yo me acuerdo, a pesar de su pobreza, él no podía darles dinero, no podía ayudarles económicamente o con comida a otras personas, pero sí les enseñaba. Aquellos que le pedían un consejo, él iba y ayudaba, o les enseñaba su oficio. ¿Cuántas personas aprenderían carpintería por Don Fruto? Fíjense qué bonito, él, en medio de su pobreza. Era capaz de dar lo que sabía y no era envidioso, porque ¿a poco no? Hay muchas gentes envidiosas que, a pesar de que saben, no son capaces de enseñar, como que sienten que les van a robar, que les van a quitar el trabajo, o quién sabe qué cosa. Atravesará por su cabeza. Por eso tú y yo, demos. Si queremos recibir, demos. Enseñemos. Ayudemos. Seamos hermanos de todos los demás. ¡Amén! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Amén! Por favor, toca la campanita roja. No te olvides, por favor, de pedir por mí, por tu párroco digital y por todos los feligreses digitales, que somos muchísimos y tenemos muchas intenciones. Todos contra todos en la oración. Me despido, dándote la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia. ¡Amén! ¡Gracias!